Nuestro mundo cambia cada vez más rápido y se torna más y más complejo. Esto también implica nuevos desafíos para la tecnología de soldadura. Ahorro del 10% del peso. Menos CO2. 177 metros newton. Tres días seguidos. Chapas de acero de 7 pulgadas de espesor. 300 millas de cordón de soldadura. Parámetros cambiantes. Calidad constante. Más pasos por segundo. Sin paros de producción. ¿Cuál es su reto de soldadura? Let's get connected.